Los Gitanos Los Gitanos le dan el sabor Con las palmadas le dan el sabor Los Gitanos si tienen sabor Cuando cantan sus canciones Y tocan palmadas a la madre patria Los Gitanos le dan el sabor Los Gitanos le dan el sabor Los Cantablao donde quiera que están a la fiesta Le dan el sabor Los Gitanos le dan el sabor Con las palmadas le dan el sabor Que ritmo España, mole La, 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 la La, 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 la 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 la